Sé que quieres escuchar buenas historias de terror, de fantasmas, apariciones y demonios, pero recuerde que la realidad siempre supera a la fantasía. Con apenas 16 años cumplidos, una joven rebelde se creía lo suficientemente madura para tomar sus propias decisiones. Su novio la esperaba siempre unas calles más adelante, bebiendo en su auto, mientras ella llegaba. Después de un par de besos, caricias y demás cosas, tomaban su rumbo. Pero hoy te contaré de una noche muy especial. Esa noche había una fiesta muy esperada, pues según los rumores habría mucho alcohol, tanto hasta para llenar una piscina y bañarse con él. Cuando llegaron a la fiesta, ciertamente era lo que habían esperado, decenas de chicos bebiendo hasta ahogarse, y las parejas besándose por rincones, y después desaparecían, a ser travesuras. No tuvo que pasar mucho tiempo para que surgiera una discusión. El chico que la acompañaba, que supuestamente era su novio, la había dejado sola para coquetear con las demás chicas del lugar. La joven, aunque era rebelde, seguía siendo una niña, y armó un gran escándalo que avergonzó a su pareja. Este, la tomó por la fuerza, y la subió al auto en pujones, para regresarla a casa. La chica gritaba y manuteaba, y hacía escándalo. Y el joven hacía lo mismo. Iban en el carro, discutiendo, y entre más acalorada era la pelea, más apretaba el pedal de la velocidad. De repente, una fuerte luz los encandiló, y lo siguiente, fue un tremendo estruendo, producido por el impacto con otro coche. La policía y un equipo de urgencias, llegaron muy rápido. Pero era demasiado tarde. El novio, se encontraba despedazado, entre el resto de los coches. Y la chica, aún tenía un poco de vida. A su lado, había llegado una muchacha que la conocía. Era su vecina. Y la tomó de la mano, con su último aliento. La joven que se estaba muriendo, le pidió, Dile a mis padres que me perdonen, que los amo. Y espero que puedan encontrar la paz, con mis otros hermanos. El doctor que la atendía, preguntó a la chica si la conocía. Pues tenía que avisar a sus padres. Imposible, dijo la chica muy consternada. La pareja que murió en el otro coche, eran sus padres. Al igual que yo, salieron a buscarla. se leave a casa... Les jokes y anunciamientosهم, room какойthin. Tц입니다. Abonặpé la semana. 3 de Robert. Chica 2 de Robert. Sonoro. TreceQueologique.